Al interior del municipio de Quito hay un punto de vista similar entre los ediles de país y es que cuestionan la participación activa de Mauro T. como delegado del alcalde Mauricio Rodas. Una de las voces contrarias es el concejal Jorge Albán. Desde el inicio de la gestión, él coordinó con los concejales la constitución de las comisiones. Posteriormente, él ha mantenido una relación con los concejales. Entonces, incluso ha participado en reuniones en las oficinas del alcalde. Por su parte, su coideario Mario Guayas Amín demandó una respuesta inmediata del papel que Mauro T. desarrolló y su vinculación con el alcalde. Entonces, el alcalde ahora nos tiene que explicar si él no era funcionario, si él no tenía ningún tipo de vinculación en el municipio, nosotros con quién estábamos hablando. Mauricio Garrido, abogado de Mauro T. detalló que su defendido tan solo mantenía una relación de amistad con Rodas. Lo único que yo le podría manifestar en este sentido es que ha tenido una colaboración cercana al alcalde. Un amigo personal es encargado o delegado para las conversaciones de esta naturaleza dentro del Consejo Metropolitano sin tener ningún tipo de vinculación. Y de allí se empiezan a desprender entonces una serie de averiguaciones. Bueno, si él tenía una vinculación a don Noren acá, ¿cuál era el tipo de monumento o salario que percibía el señor? El vicealcalde y concejal del movimiento Creo, Eduardo del Pozo, también reconoció la participación de Mauro T. como asesor del alcalde. Él ha tenido una función básicamente de estratega político-jurídico en la administración. Tanto Albán como Guayas también coinciden en que además Mauro tenía beneficios como el parqueadero, zona en la que solo ingresan funcionarios que trabajan en la municipalidad. Yo puedo dar fe que el automóvil en el que se movilizaba el señor Mauro Terán lo parqueaba siempre en los aparcamientos inferiores de acá del edificio de la alcaldía. Aclaraciones que solicitaron mediante una carta al burgo maestre. Similar requerimiento efectuó la concejal independiente Daniela Chacón, quien fue parte de SUMA. A través de una misiva pidió al alcalde explicar su relación con Mauro T. Además solicitó incluir este tema en la sesión de consejo del próximo jueves. Olga Velasco, Ecuador TV.